¿Quién puede creer en negociaciones con los yanquis? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién podría creer aquí en Nicaragua en que negociando con los yanquis vamos a alcanzar la paz? Negociar con los yanquis, ¿eh? Negociar con la muerte. Porque son traidores. No son seres humanos. Son diabólicos. Y en nombre de la democracia y de la negociación, no es cuántos crímenes y cuántas muertes han provocado en el mundo. Son millones de millones. Y aquí, la paz, la estabilidad, la democracia en nuestros pueblos. En Venezuela, en Cuba, aquí en Nicaragua, la paz, la defendemos los pueblos, la construimos los pueblos, la organizamos los pueblos. No van a, no va a salir la paz de una negociación con los criminales. Y yo no puedo dejar de mencionar, porque el olvido es la muerte para los pueblos. Si los pueblos, si los pueblos olvidan, después son víctimas. Son víctimas. ¿Eh? Las campañas que hay, que hay que negociar, que hay que negociar, que hay que negociar. Y qué mejor ejemplo tenemos aquí en Nicaragua de lo que significa una negociación con los yanquis. Nuestro general Sandino, cuando los derrota, porque ellos no pueden derrotar a Sandino, y como no pueden derrotar a Sandino, no quieren seguir teniendo muertos y prefieren retirarse. Y cambian de estrategia. Y ponen de presidente a Zacasa. Y ponen de jefe del ejército a Somoza. Un ejército que estaba dirigido, sí, por oficiales del ejército yanqui. No es que fuera un ejército dirigido por Somoza con soldados nicaragüenses. No, eso está dominado por el ejército yanqui. Armado por el ejército yanqui. Entrenado por el ejército yanqui. Con un destacamento aquí del ejército yanqui. Una base. Nicaragua era una base del ejército yanqui. Entonces, Sandino, condiciones muy difíciles. Porque con quién iba a combatirse desapareció de la vista. El enemigo. Número uno. Y él mismo lo dijo. Ahora nos toca luchar contra un enemigo que el pueblo no está viendo ni sintiendo. Y esto es más peligroso, dice. Y ahí fue donde él aceptó negociar. Aceptó negociar. Y los otros generales le decían, no, negocien, general, que nos van a matar. Nos van a matar a ustedes y nos van a venir a matar a nosotros. Porque estaban los destacamentos del ejército defensor de la soberanía nacional todavía en la Segovia. Entonces, Sandino dijo que prefería correr al riesgo. Y vino a Managua. Él está en la montaña y vino a Managua. Hice a la primera reunión. Y para darle a creer a Sandino que ya todo pues estaba resuelto. Viene Somoza. Se le acerca a Sandino. Lo saluda y lo abraza. Y se toman una foto como dos hermanos. Somoza y Sandino. El mandido de Somoza tomándose la foto con Sandino para creer pues que ya se acabó todo. Y que no hay problema con la paz. Eso seguramente también debe haber impactado en el ánimo de Sandino en cuanto a creer que en realidad ya la paz había llegado. Y habían firmado ya. Y luego los invita el presidente Sacasa a la casa presidencial. A una cena. Y van a la casa presidencial. Sandino con dos generales más. Y está el presidente de esa casa que era un civil. A ese lo utilizaron. A ese ni sabían. Lo que iba a pasar. Lo utilizaron. Entonces, ahí le dijeron invitar a Sandino. Como un gesto de paz. Y le invitó a la cena. A la presidencial llegó Sandino. Bueno, esa casa invitó a su hija a la cena. Como un gesto también. O sea, fíjense cuántos gestos. Que puede engañar a cualquiera. Que puede engañar a cualquiera. Y entonces, cenaron, platicaron, tranquilos. No hubo ningún problema ahí en la casa presidencial. Y luego se despiden por altas horas de la noche. Y Sandino ya viene en su vehículo con los compañeros. Viene bajando ahí en la avenida Sandino. Que antes se conoció como Avenida Roosevelt. El servalismo de Somoza le puso Roosevelt. Entonces, venían bajando. Y cuando viene aquí por el campo de Marte. Donde están ahora instalaciones del ejército. Ahí está un destacamento. De la genocida guardia somocista. Mientras tanto, Somoza ha estado ya coordinando el plan. Con el embajador de los Estados Unidos. Aquí en Nicaragua. Blitzleña. El embajador Yanke. Y cuando los detienen. Sandino se queda sorprendido. ¿Qué es? Déjenme comunicarme con el presidente de esa casa. Viene la hija de esa casa bajando. En ese momento de la presidencia. Y se encuentra. Que tienen detenido a Sandino. Y ella va y le reclama. ¿Cómo lo van a detener? Al general se viene de cenar con nosotros. Con mi papá. Y. Bueno. Agarran a Sandino y a los compañeros. Y se los llevan. Agarran a un sitio. Se dice que fue por ahí. No está hoy la YAC Delgado. El sitio donde. Los. Sentaron unas piedras. Y los fusilaron. Los fusilaron. Los fusilaron.